El tiempo en casa favorece la aparición de problemas como la miopía. Entonces es más probable que notemos quejas como que ven mal de lejos o que le pican los ojos en cerca, que le lloran. En España el 30% del fracaso escolar se debe a la no detección de problemas visuales. Gracias por ver el video.